¿Qué es la corrupción? La corrupción de las medidas de la vida social, económica y político-administrativa es el principal problema que aqueja nuestra Nación, nuestra entidad y nuestros municipios. La escala de valores y los principios éticos parecen ser tonterías pasadas de moda para muchos de los que se hacen llamar servidores públicos y que en los hechos, efectuados con total falta de profesionalismo y honestidad, se dan a la vista de la ciudadanía, que ya está harta de ver cómo los recursos públicos desaparecen sin cumplir con la función para los que fueron recaudados. Los jóvenes, que en nuestros hogares recibimos enseñanza de valores y de responsabilidad ciudadana, que en las aulas aprendemos las lecciones de civismo y ética, chocamos con la realidad que daña, denigra, ofende y retrasa a nuestro país, la corrupción agravada con la impunidad. Por ello, con la energía que nos da nuestra juventud, con la razón que nos proporciona la evidente realidad del descrédito de la función pública, con el derecho de ser ciudadanos con voz y voto dentro de los cánones constitucionales y con la indignación y la vergüenza de ser señalados en el mundo como uno de los países más corruptos, los jóvenes quintanarruenses, por mi voz, aquí y ahora, exigimos leyes más estrictas, castigos más severos y justicia real para todos los que de algún modo cometan actos que afecten los recursos públicos. Basta ya de contemplar pasivamente cómo el dinero que debe servir para el bien común se esfuma de las arcas públicas y se transforma en abultadas cuentas bancarias de una clase política que con total impunidad y con total desvergüenza lucen y presumen de una riqueza mala vida, mientras el pueblo trabajador sufre de mil necesidades. Los jóvenes mexicanos de este siglo XXI queremos y exigimos el fin de toda corrupción, una verdadera honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, un conceso y una vigilancia ciudadana en la decisión de la aplicación de estos recursos en la ejecución de obras. En tal sentido, respetuosamente me permito solicitarle a esta soberanía popular que en el ejercicio de sus facultades legales emita un punto de acuerdo donde se exhorte de manera muy respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a todos los hechos presidentes municipales de nuestro Estado, en el sentido que todos y cada uno, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumentan las políticas de gobierno, de transparencia en las licitaciones públicas, así como la asignación de recursos públicos, propiciando con ello el adecuado manejo de dichos recursos. Es cuanto, compañeros diputados.